Oye mamita, óyeme ¿De qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí? Si tuviera que comprarlo y haber perdido la opción Anda y dime por favor, ¿cuánto vale una ilusión? Aunque sea para vivir ¿De qué tamaño es tu amor? Dime sin ningún temor, que yo atento esperaré Dímelo cariño, que me estoy muriendo, que yo te quiero a ti Dime cariñito, te lo estoy pidiendo Ya no soporto el dolor, ni esta loca tentación, que voy sintiendo por ti Dímelo cariño, que me estás matando Anda mamita y sí Dilo cariñito, te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol ¿De qué tamaño es tu amor? Si esa es tu condición, regalarme una sonrisa Como una rosa sin sol, cual primavera sin flor, mi corazón que no llore, si le quitan su razón ¿De qué tamaño es tu amor? ¿De qué tamaño es tu amor? Que es muy grande para mí, me pregunto cada vez Dímelo cariño, que me estoy muriendo, que yo te adoro a ti Dímelo cariñito, te lo estoy pidiendo ¿De qué tamaño es tu amor? Que es muy grande para mí, me pregunto cada vez que me faltas el sol ¿De qué tamaño eres tu amor? Que es muy grande para mí, me pregunto cada vez que me faltas el sol Dímelo cariño, que me estás matando Dilo cariñito, te estoy esperando ¿De qué tamaño eres tu amor? Que es muy grande para mí, me pregunto cada vez que me faltas el sol ¿De qué tamaño eres tu amor? ¿Cuánto valdría un cielo azul? Si un día le faltas el sol Bueno mami, yo creo que me oíste y quedamos ok ¿De qué tamaño eres tu amor? Que es muy grande para mí, me pregunto cada vez que me faltas el sol